Con mucha alegría saludamos nuevamente a todos los hermanos, a todas las hermanas y también a todos los oyentes. Y continuamos con este devocional diario. La serie que estamos viendo esta semana lleva por título, ¿Por qué dudaste? El verso de oración hoy lo encontramos en el precioso Evangelio de Mateo capítulo 14 versículo 25. Los invitamos a disfrutar juntos leyendo este versículo con toda oración y también en el espíritu. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Señor Jesús, más, sí, más, más a la cuarta, a la cuarta vigilia, amén, a la cuarta vigilia de la noche, de la noche. Le amamos Señor en este día y nuevamente le agradecemos por su preciosa palabra. Gracias porque cada versículo que nosotros leemos, que nosotros oramos, nos lleva a usted. Porque las palabras que usted nos habla son espíritu y son vida. Gracias porque es de noche la cuarta vigilia de la noche. Hoy vivimos en este mundo y reconocemos que este mundo está lleno de tinieblas. Pero usted vino a nosotros, aleluya, gracias Señor, porque vino con su palabra, con su espíritu. Le amamos y le adoramos. Bendito sea su nombre, por siempre, por todos los siglos de los siglos. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Usted es el que vino andando sobre el mar, sobre todas las dificultades, gracias Señor, porque en usted tenemos la esperanza, amén. Hoy presentamos Hermanos, no desistan. Ayer veíamos que las fuerzas del enemigo están contra nosotros, porque nosotros enfrentamos muchos obstáculos todos los días. Quizás usted hoy tenga esta experiencia de pasar por dificultades y decir, todo está en mi contra. Todo está sucediendo al revés de lo que pensaba. El viento sopla en mi contra, siempre sopla en mi contra. Todo está en mi contra. Pero, crean hermanos y hermanas, nosotros no estamos solos. El Señor siempre está con nosotros, orando, orando por nosotros todo el tiempo. Ahora veamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 25. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Aquí se nos dice que el Señor Jesús vino a ellos alrededor de la cuarta vigilia de la noche. ¿Saben? La cuarta vigilia de la noche es entre las tres de la mañana y las seis de la mañana. Eso significa que habían estado remando toda aquella noche. Primera lección que aprendemos aquí con los discípulos. Los discípulos no dejaron de remar. Es cierto, ¿no? Eso dice las escrituras. Miremos. Fue al anochecer que se fueron. Y ahora era aún más de noche. Ya eran las tres de la madrugada. ¿Estaban cansados o no? Ciertamente estaban muy cansados. ¿Pero se dieron por vencidos? ¡No! Es tan fácil darse por vencido, ¿no es cierto? Es mucho más fácil dejar que el barco se vaya a favor del viento. Dejar que el viento sople y sople. Pero si dejas que sople el viento, no llegarás lamentablemente a ningún lado. No llegaréis al punto de encuentro con el Señor. Entonces, ¿vamos, queridos hermanos, a rendirnos tan fácilmente? No, por supuesto que no. Porque el Señor prometió que se encontraría con los discípulos al otro lado del mar. Y eso también es para nosotros. El Señor nos promete que se encontrará con nosotros. Y tenemos que creer. Tenemos que creer a su palabra santa. Entonces hay una promesa del Señor para todos nosotros. El Señor vio a estos discípulos remando y remando. Imagínense si se hubieran rendido alrededor de las tres de la mañana. Y dijeran, ellos, ah, no, no, rindámonos ahora. Ya no tenemos más fuerzas. No adelanta. No voy a ir más. No voy a avanzar más. ¿Ellos se encontrarían así con el Señor? Por supuesto que no. Pero entonces, prestemos atención. El Señor vino a ellos caminando sobre el mar. Leamos nuevamente el Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 48. Y, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Y quería adelantárseles. Ahora, volvamos a Mateo, capítulo 14, verso 25. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Entonces aquí tenemos otra lección espiritual. Aquellas olas que eran algo contrarias, porque las olas siempre van en dirección del viento. Y el viento aquí era contrario. Vino el Señor caminando sobre las olas del mar. Señor Jesús, vino caminando, caminando sobre el mar. Significa que en medio de las dificultades, el Señor viene hasta nosotros, porque Él conoce nuestra situación. Él sabe lo que estamos viviendo. Él sabe por todo aquello que nosotros estamos pasando. Él conoce nuestras debilidades. Conoce nuestro corazón. Él sabe de nuestros sentimientos. Que todos podamos reconocer cuán frágiles somos. Y podamos creer que en todas las dificultades, el Señor siempre está con nosotros. Basta clamar e invocar de todo corazón. Oh Señor Jesús, yo te necesito. No desistamos jamás, hermanos. Vamos a creer aún más, porque estamos en el fin de los tiempos, y el Señor cada día está más cerca. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Que la paz y la presencia de Dios nos acompañen todo el día. Amén.